Es el nuevo ritmo, ya todos lo saben Es el nuevo ritmo, ya todos lo saben Muy muy enfocado, no hay nada que me pare Profesión con salario muy extenso No soy novato aquí desde el comienzo No quiero todo o no quiero nada Billetes, carros, modelos en mi cama Pueden quedarse con toda su fama No me importa si la pierdo mañana Prepárense, mejor agárrense Este grupo a nadie se parece Sepárense, abran camino Porque trono es mi destino En las calles todos me conocen Y el que habla de mi se me esconde Porque mis rimas son pura lava Si batallamos el aire se te acaba Este nuevo ritmo, ya todos lo saben 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 Controlando este hemisferio Controlando este hemisferio Controlando este hemisferio Controlando este hemisferio Este nuevo ritmo, ya todos lo saben Este nuevo ritmo, ya todos lo saben Este nuevo ritmo ya todos lo saben Este nuevo ritmo ya todos lo saben